... Cancha de Santa Clara, el equipo de Gomerías Díaz enfrentando a el Arenal ... Vota Tirito, porque el 9 que tenemos es medio jodido. El partido hace 3 goles y el otro 10 partido no hace nada. Creo que hago todo. No, 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 no. Acá están los meninos, van los 2. Corte de 1. Música 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 Trate de no ponerse en el antepio, porque está para toda la cancha, ¿no? Música No puede ser pesis? Este es para imbita. Este es la otra. Le contan mucho con Darío, es la frantera ya. Comenzó el partido. ¡Bien! 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 Se va a dar un lleno. 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 En este lleno. Se va a dar un lleno. Se va a dar un lleno. Se va a dar un lleno. En el 18. Se va a dar un lleno. 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 ¡Se va Darío! ¡Se va Darío! ¡Una! 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 Amarilla para el número dos. Riego Meria Díaz, tiro libre, peligroso a favor del equipo de Arenal. ¡Aquero! 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 ¡Profe! ¡Profe! ¡Abrite más, profe! ¡Abrite más! ¿Dónde está el...? ¡Dónde está el lleno de abajo! ¡Ey! ¡Estamos reposadas ! ¡Que vont sólo hace, ey! ¡Cantilado! 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 13, 14... Se nota así en el río, ¿no? Topi ofertada. Topi. Salgue, salgue, salgue. Agotemos. Sale, sale. Placo. Solo está, solo está Tranquilo No, 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 no Más falso. Más falso. Más falso. Más falso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, blanco, tuyo! ¡Saca de la escuela! ¡Vale, vale, vale! ¡Arquemos! ¡Saca de ahí! ¡Bien, bien! ¡Saca de la escuela! ¡Sueve! ¡Bien! 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 Salgo el arquero. Primera jugada del Real de Peligros que hizo el equipo local. Entre los pesos pesados, el final y adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! El número 20. El número 7. El equipo local. El número 90, el número 22. El número 2. ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Fue! Tranquilo, tranquilo, ya vamos Ya cobrado, ya cobrado ¡Vamos, que no puede ganar, vamos! ¡Solo, solo, no ganamos, no! ¡Mirame, mirame, querés! ¡Ven por él, por él! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Patel! ¡Vamos, Paulo! ¡Vamos! ¡Vengame, virame! ¡Venga, mandala, matal! ¡Venga, mandala! ¡Venga, mandala! ¡Que mentira a mí! ¡Venga, Orang! ¡Venga! Es una situación que salga el arquero, muy parecido está al equipo. Larga, 0-0, el equipo local igualado a posibilidades de gol, estuvo en su momento también Gomerías Díaz, 0-0, primer tiempo aquí en Santa Clara. ¡Qué número llega, Dario! ¡Qué número llega, Pico! ¡Bien, Probe, bien! ¡Bien! ¡Bien, Probe! ¡Para afuera, Probe! ¡Bien, Probe! ¡Bien! ¡Bien, Dario! ¡Bien! ¡Bien, Dario! ¡Bien, Dario! ¡Bien, Dario! ¡Bien, Dario! Si no pones eso, ya pones. Se cayó el sorbete. Una vez golazo del número 7. Pura fuerza, como decíamos, velocidad. Entró por derecha, tiro cruzado. Derrotó al arquero de Domelías Díaz. Y ahora pierde 1 a 0. Golas. Tenita de cancha. El número 7. Juan Gutiérrez se convirtió en golazo. Uno a uno. Un golazo de Gutiérrez. Un golazo. Un golazo de Gutiérrez. De la razón. El número 5. De la razón. El número 8. El número 6. El número 6. El número 8. en realidad no se tocaba a ninguno puede haber jugada peligrosa pero ni el jugador de Romería Díaz ni del equipo local se tocaron ninguno vamos a ver como querían un toque corto y que patean al alto pero ahí fue dale un cero adivinó la jugada y pudo cortar una jugada de peligro para su equipo soy popular soy popular soy popular ¡Gracias!